Como medida de presión para rechazar el recorte que se le efectuó al proyecto de presupuesto 2019 para la Universidad de San Carlos, unos 200 estudiantes bloquearon esta noche el kilómetro 56 de la ruta interamericana en jurisdicción de Chimaltenango, provocando congestionamiento vial en ambos sentidos de la carretera. Estamos bloqueando para exigir el 5% constitucional para la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cuántas personas hay aquí aproximadamente? Aproximadamente 150 estudiantes del Centro Universitario de Chimaltenango. ¿Qué facultades están acá? Ahorita actualmente solo está la de derecho. Los estudiantes universitarios aseguraron que esta vez el bloqueo fue tarde-noche para no afectar a los automovilistas, pero la próxima medida de hecho será en la mañana, para que sepan que todos los sancarlistas están unidos.